El amor Fue distraída Creí que lo encontré Pero fue un gran dolor Solo me lastimó Una idea mejor Sería poner avisos En los periódicos Se solicita un amor Que me ame así Tal como soy Ella no quiera jugar Que sepa luchar Que esté listo para amar Se solicita un amor Estoy dispuesto a entregarse A aceptar y confiar Sin aparentar y nada esperar Más que con el mismo amor Pagarles Decidí que ya no más avisos no Pues a leer la gente a veces No pone mucha atención Pues que tal vez nadie le echó Cuando escribí que no quería Más mentiras y traiciones Para este corazón Me entregué con pasión Otra vez un error Una idea mejor Sería por las calles Ir cantando esta canción Se solicita un amor Que me ame así Tal como soy Que ya no quiera jugar Que sepa luchar Que esté listo para amar Se solicita un amor Que esté dispuesto a entregarse A aceptar y confiar Sin aparentar Ni nada esperar Más que Con el mismo amor Pagarle Pagarle La verdad No tengo mucho para dar Pero tengo el corazón Que está dispuesto a amar De verdad Se solicita un amor Que me ame así Tal como soy Que ya no quiera jugar Que sepa luchar Que esté listo para amar Se solicita un amor Que esté dispuesto a entregarse A aceptar y confiar Sin aparentar Ni nada esperar Más que Con el mismo amor Pagarle